Yo estoy cuando no valoras lo que logras Yo estoy, yo no estoy cuando aprendes a permanecer Por beber tus límites si nadie te ve Yo estoy, ¿dónde irás tú? Si se acaba la luz, lo verás, lo verás Resistir, si nadie te siente Yo sí, ¿quién se apagará? Entre canto y verdad A veces basta solo sentir Aunque da la vida antes Dónde irás, ¿dónde irás tú? Si se acaba la luz No verás, lograrás resistir Resistir Si nadie lo ve, yo sí No verás, no verás No verás, no verás ¡Aplausos! 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 El unirito inmenso fuera de mi amor Créeme esta vez Créeme en por qué Créeme en verás No acabarás Espero escrito en alto Quinto en hallar El unirito inmenso fuera de mi amor Hay un espacio entre tú y yo Y el objeto que ya no se cierra los dos Y sabemos lo que es necesidad Dime si quiero ahora Que sea una vida o sea una hora No me olvides y me aquí desnudo Y muevo espacio aunque ahora es tuyo Te muero Dime si más me vuelvas a mi ser Todo un buen nombre y deja la apariencia Como hay un sentido y siente lo que dice un año Como hay un espacio entre tú y yo Y el objeto que cuplé mis paretos blancos Si, no es solo que te quede Créeme esta vez, queréame Porque nunca ganó Y otra vez, a ver, otra vez Si, siempre en mi realidad Hoy yo tengo algo más Y otra vez, a ver, otra vez Necesitas, dime, un poco más Créeme si quiero ahora Que sea una vida o sea una obra Tú me necesitas, dime, aquí es tu amor En el espacio que ahora es tuyo, te muero Créeme si más me cuenta Antes de todo el mundo es tuyo Yo tengo la parte de la mañana Me tengo más sentido Con este ángel lo que te va a ver No has tenido la vida Enseñando en ti La fantasía Espera adiós de una herida Que te va a poner la vida Es tuyo, la vida mía Pero no sé, y dices, ponle la... A la sede de la llave de sol Vídeme sin miedo ahora Aunque se ve todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente el logro que viene Creo que va la soledad Me da a mí Muchas gracias Se metió en un charco La política es un relleno De muchas... No se pensaba que... Quizá el chico iba a salir dos Creo que es un problema Que cada uno tiene muchas ideas Esta creo que es Sí Sí Muy bien La llave de sol Escucho a ti En cada coche un cerro hay Después Cada ojo parquito Que van Lembrando al unísono En los dos, tú y yo Hermana tierra Que paz me da Con tu desierto Con tu gracia Así Por un momento me diré Y en rafagas De viento Me dispersaré Ya sabes que Tus pas que son Que vive en respirar Y ya no son De restos las señas Que me da Que me da Así Y ya no son De restos las señas Por la armonía celeste Está así De restos las señas Por la armonía celeste Y ya no son Y ya no son De restos las señas Nuestra tierra está en crisis. 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 ah 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 oh 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 sé u, u, u , u, 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 uンド, e Lorenzo tenía fereuriz timone a ganar xm kicuretti Cristian Vestinovic Ilaria Alcavola Francesca Zana Ecei Chamandra Giochi in proietti Ok, 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 ok Come me non fa l'amore da Trieste in giù Lumore, lumore, lumore Ciao Raffaella! Oh, 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 oh! Giochi in pro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Estáis bien esta melodía? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! Y para los próximos 30 años ¡Quiero cantar para vosotros! ¡Gracias! ¡Gracias!